La noticia del fin de semana, la compañera de la Junta de Parcal. Ustedes, me vengo para acá para contarles de la noticia del fin de semana, que como les decía, tiene que ver con un gran movimiento en lo político, porque Javier Miranda dejó la presidencia del Frente Amplio durante el Plenario Nacional que esta fuerza política realizó el pasado sábado, y en su lugar fue designado de forma interina Ricardo Berlitz. La designación del ex Ministro de Cultura y ex Intendente de Montevideo había sido ya aprobada el viernes anterior por la Mesa Política del Frente Amplio. Berlitz va a ocupar así, como les decía, provisoriamente el cargo hasta el mes de diciembre, cuando está planificado que sea oficialmente designado un nuevo presidente y se hagan elecciones. En su discurso de despedida, Javier Miranda dijo que dejaba la presidencia tras cinco años en los que intentó contribuir al fortalecimiento de la fuerza política. Nos tocó transitar este periodo complejo en la historia de este país y de nuestro querido Frente Amplio. Quisimos darle un fuerte impulso al desarrollo del Frente Amplio. En ese sentido hicimos un gran esfuerzo por integrar al interior del país, decía Miranda en su discurso. Emocionado, ¿eh? Sobre el final del discurso se quebró y estaba, bueno, visiblemente emocionado. Por su parte, Erlitz, al asumir esta dirección interina, destacó que el Frente Amplio viene de un proceso complejo, decía, hemos sufrido como cualquier fuerza política todo un proceso, años de gobiernos, años fecundos, años creativos que han transformado al país, también ha impactado nuestra fuerza política y hemos estado hasta ahora atravesando este proceso de asumir, digerir y mirar más lejos en todo el proceso de desgaste y de derrota. Una derrota, recordemos, cuando asume el gobierno de la calle Pau, una derrota muy difícil de asumir para el Frente Amplio, buscando este nuevo rol de oposición tras 15 años de gobierno. Y el ex intendente de Montevideo decía que en medio de todo esto aparece algo formidable, que cambia la mirada, que es un mensaje de nuestra población con la recolección de las firmas. Está hablando en referencia a las firmas contra los 135 artículos de la LUC. Erlich, lo que decía, puede marcar un punto de inflexión en la política de nuestro país. Recordemos un poco, Erlich nació el 4 de noviembre de 1948 en el barrio Porvenir, es director de ciencias físicas egresado de la Universidad Luis Pasteur, fue investigador en el Centro de Investigaciones Científicas de Francia, participó en la creación de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, del Instituto Pasteur de Montevideo, fue intendente entre el 2005 y el 2010, y entre el 2010 y el 2015, ministro de Educación y Cultura. Es un hombre que tiene mucha política arriba y también mucho ejercicio en lo que es la articulación, asumiendo ahora la dirección del Frente Amplio hasta diciembre cuando se hagan las elecciones. Muy bien. Yelu, muchísimas gracias por la actual...